¿Por qué no, loco? Porque es un tipo muy complicado. Es un tipo muy complicado, muy temperamental. Muy agudo, muy incisivo. Este nazco lo suyo, es cierto, es un buen técnico. Pero no para la videna, loco. Se va a pelear con el presidente de la Federación Peruana del Club. Se va a pelear con el director. Se va a pelear con los líderes de la selección. Se va a pelear con todos los empleados de la videna. Y el día que las cosas no salgan, como todos esperamos, se va a pelear con los espectadores. Se va a pelear con la hinchada. Este señor es muy difícil, es un gran técnico, pero es muy difícil. Es muy complicado como para la videna. Es muy complicado. Sáquenselo de encima ahora que se puede. Yo sé por qué se los digo. Se los estoy anticipando. No digan que no se los dije. Déjale no a Bielsa. Yo sé por qué se los digo. Adiós.